Durante décadas, el ser humano ha tenido como prioridad el desarrollo económico por encima de su bienestar social y ambiental, ocasionando un estado de alerta en la biodiversidad. Los procesos de desarrollo, una economía que está priorizando siempre los temas de crecimiento, de maximización de la ganancia y no toma en cuenta los criterios ambientales para lograr un desarrollo armónico con su parte social y ambiental, ha generado que tengamos una disminución de la cobertura vegetal en más del 50% en el mundo, lo mismo en nuestro país. A partir del siglo pasado han aumentado de manera considerable los niveles de extinción, se han perdido 16 millones de poblaciones al año, por ejemplo, en la última década se perdieron el 25.9% de los mamíferos y el 12.8% de las aves. Estamos entrando a la llamada sexta extinción, que por primera vez no es por fenómenos naturales, sino por fenómenos antropogénicos, es decir, que son las sociedades humanas en sus formas de desarrollo, particularmente sus formas de consumo, lo que está exagerando en la manera en que extraen recursos de la naturaleza más allá de lo que la naturaleza puede reponer. Para el 2030 el desarrollo sustentable tiene una agenda a nivel global que firmaron la mayoría de los países, donde se incluyen 17 objetivos que de no cumplirse traerían consecuencias aún más graves. Es que las tendencias nos están marcando que si la población sigue creciendo como crece, si el consumo sigue creciendo de la misma manera, si las tecnologías que se utilizan no cambian y se hacen amigables con el medio ambiente, si la economía no entra en un proceso de un crecimiento pero que vaya desacoplando el uso de las materias primas, de la energía, del agua. Si eso no ocurre estaremos en 10 años, en 20 años, en 30 años en situaciones peores. Para TV UNAM, Juliana Malagón.